escapando un poco de la rutina hoy nos vamos a conocer un atractivo turístico que nos ofrece la puerta de oro de la selva central exactamente el distrito de san ramón estamos en la carretera central ingreso a la ciudad de san ramón en el sector de punta y aquí vamos a ir al lugar turístico y la fortuna así que acompáñenos en nuestro camino por conocer este atractivo turístico podemos apreciar el hermoso manto verde que nos acompaña hasta nuestro destino en el tramo observamos un letrero que nos indica que a 300 metros se encuentra el fondo turístico la fortuna un dato muy importante es de la accesibilidad para cualquier tipo de movilidad y llegar con total seguridad al llegar nos acercamos a la caseta informativa y conocimos a cristian que con amabilidad nos informa el recorrido que realizaremos pero antes nos recomienda usar repelente para evitar las picaduras de los mosquitos primeramente por el recorrido de las plantaciones de café ya que chanchamaya reconocido capital cafetalero luego llegamos a la cascada el llanto del cerro donde van a conocer son dos ojos donde nace el agua caliza también conoceremos hoy el jacuzzi natural la catarata tenemos pozos naturales y para finalizar llegamos al campo recreativo donde contamos con restaurante todo esto más o menos cuánto cuesta por el ingreso es cinco soles por persona adultos niños dos soles así que ya saben entonces no pierdan la oportunidad en conocer la catarata la fortuna a sólo cinco soles las personas adultas y los menores a dos soles iniciamos caminando por las plantaciones de café para luego encontrarnos con michel quien nos acompañará en este circuito para contarnos parte de la historia de esta belleza bienvenidos a fondo postuna estamos en la entrada vemos vamos a hacer un circuito jacuzzi natural vamos a llegar al primer atractivo que es el llanto del cerro una cascada que nace con dos ojos de agua muy bonito en el transcurso escuchamos la fuerte correntada del agua que nos imaginamos es el llanto del cerro nos encontramos en el primer punto atractivo que es el llanto del cerro el nombre porque lo pusieron el llanto del cerro hay dos ojos de agua que nace arriba que brota muy bonito y es por eso lo ponen el llanto del cerro los abuelos antiguamente o el cerro llorón para subir hay que subir escalando por estas no están empinados hay que agarrarnos bien de la puerta con cuidado después de una breve explicación nos animamos a escalar y conocer los ojos del cerro llorón que con sus lágrimas forma el famoso y espectacular jacuzzi natural que es irresistible darnos un charlusón y apreciar el hermoso paisaje que nos regala la naturaleza más relajados nos dirigimos a la imponente cascada de la fortuna que según el guía es la casa del ave nacional el gallito de las rocas que lamentablemente por la hora ya no lo pudimos observar será para nuestra próxima visita continuando nuestro recorrido algo que nos llamó la atención fueron las telarañas ubicadas en una parte del cerro y nos dimos la sorpresa que es el hábitat natural de los murciélagos ahorita estamos en la cueva de los murciélagos como vemos aquí no hay que hacer mucha bulla ahí están descansando los murciélagos ellos duermen de día y de noche salen son murciélagos de fruta ahí están arriba al fondo están colgados durmiendo de noche salen solamente en un momento prudente nada más para poder verlos exacto esta cuevita es de los murciélagos arañas todo bueno así que nos vamos mejor no hay que molestarlos flores rojas embellecen el ingreso a las pozas naturales hermoso paisaje formado a lo largo de los años por el río tulumayo de aguas cristalinas para los que les gusta la adrenalina pueden experimentar en el columpio de tarzán por supuesto con la supervisión del guía después de un recorrido muy interesante por toda la fortuna después de habernos duchado también y relajado bastante ahora estamos en el centro de recreación y por supuesto vamos a ver los platos típicos que nos ofrecen bueno acá tenemos el plato típico el paco frito con su yujita el plátano frito y su ensaladita de arroz y tenemos el chaufán mixto que está con su cecina su chorizo de la selva y su platanito para mí el ají de cocona que vemos es muy famoso aquí muy rico y tenemos aquí para disfrutar chel algunas recomendaciones para todos los visitantes quienes están arribando de cierta manera la fortuna las recomendaciones serían mi amigo por favor amigos visitantes si es que traen sus basuritas hay que llevarnos en su mochila o si no tenemos unos lugares estratégicos aquí para poner las basuras les invitamos a todos amigos para que nos visiten a este lugar muy hermoso es un circuito de 5 hectáreas con varios atractivos naturales vengan a visitarnos nos encontramos a 30 minutos mamá de san ramón de la carretera central puntayacu nos encontramos a 10 minutos bienvenidos serán ustedes para que puedan pasar un día muy diferente con varios lugares atractivos vengan si quieres ser parte de esta aventura ven a la fortuna no 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 ni no esto